hola amigos amigas humanoide perro gato bicho lo que sea sea donde sea venga donde venga amigos bienvenido a un nuevo vídeo donde hoy os vamos a traer todas las novedades que se vienen en este magnífico juego si en este juego de aquí claro pues mobile amigo mío todas las novedades que se vienen en el juego pues mobile todos los nuevos mapas armas todo lo que se viene vamos a echarle un vistacito para ver lo rico que está que viene que vamos a ver es el nuevo mapa que creo que si no me equivoco ya lo tenemos en el pub de pc que es el mapa cara king amigo mío como vamos en sus mapas no es muy grande vale donde tenemos muchas casas me recuerda un poco bueno tiene una mezcla de todo vale la promoción del trailer como dice por cierto este vídeo lo he cogido de un canal de youtube de el rey lagarto donde en la descripción dejaré el enlace del vídeo para que lo veáis y os paséis a dejarle un rico like que la verdad que se está bien currado por cierto igual que le dejáis el buen rico like a él pues también ya que estáis se gusta este contenido y queréis que os siga trayendo dejarse un rico like si no estáis suscrito suscribirse y toda esa para parafernalia que tiene todo esto amigo mío pero no te voy a comer más la oreja y voy a seguir con el vídeo que lo importante que yo también estoy entregado y quiero verlo un poco más detenidamente vale vemos casitas muchas casitas muchas muchas casitas contenedores vale y vemos bunker bunker los busques son buenos porque a ver yo soy jugador de bug vale no soy jugador de bug profesional todos me conocen por cómo juego a bug si más jugador de bug cómico que jugador profesional de acuerdo pero si una cosa me gusta son partidas interesantes y los búnker pues van a traer mucha intensidad o sea cuando nos metamos varios squad en un búnker va a estar genial vale veamos a colinas negativas sitios donde cubrirse un mapa pequeñito supongo que limitarán que harán como el libik mapa pequeñito libik bueno ahí está libik a muchos no les gusta a otros si les gusta a mí no me desagrada son mapitas pequeños para echar partidas rápidas mucha gente da asco ese mapa a mí la verdad que es que bueno ni fun y fa y este es un mapa pequeñito de acuerdo no ve hay espérate que se ve para atrás espérate que bueno aquí vemos el mapa completo de acuerdo es un mapa pequeño no es muy grande está gracioso está gracioso el mapita el mapita lo siguiente que quiero ver que me ha llamado la atención es un mapa de carreras un mapa de carreras un circuito de carreras ya lo como quieras aparecerá en el ángel de acuerdo y aparecerá de manera aleatoria vale aparecerá en las partidas clásicas de manera aleatoria como está apareciendo ahora mismo el boss en el ángel ese boss grande de halloween que aparece y te da la w vale la w w donde aparece y te te da un circuito de carrera es un evento temporal es un evento temporal que no sé qué final ya tendrá o sea no sé qué final tendrá a lo mejor lo pasa que una vez que lo supera tendrás quedarán un arma o algo pero ahora si llega a uno si o sea si me llega a uno por ahí pero ajá aquí vemos donde bueno una carrera una carrera el mini papa y se va llega a la navidad amigo mío y como no puede ser un móvil pues claro también que tiene que traer la navidad verdad y como vemos amigo mío este modo será en partidas clásicas aleatorias porque ellos son mucho de de a la actuales aleatoriedad oh my god vemos la ruta de santa del trineo aparece en el mapa ahí lo vemos en el trineo de santa claus claro que es que lo que haces es viajar de un punto del mapa hasta otro en el carro de santa crau y por el camino como hemos visto pues coge regalos vale tenemos algo de navidad los árboles de navidad salen marcados en el mapa ahí está los drop mira los dos son el muñeco de nieve así tan guapos hace poco era el rosita este tío de cojones y ahora es un muñeco de nieve oh my god es un muñeco de nieve ah le dispara ah bueno oh oh la gran que guapa están la la granada o sea no me jodas joder en serio o sea dispara está disparando bola de nieve y los convierte los convierte en muñeco de nieve esto va a estar buenardo encontrar es un nuevo mapa un mapa exclusivo que como me dice pues no tiene nombre pero es exclusivo modo mutante o sea a matar monstruos vale un mapa donde vas con tus compañeros a matar a matar monstruos creo que si no me equivoco no hay otro jugador entra con tu squad a matar monstruos mutantes habrá un bot gigante y te darán una recompensa para el mapa pues bueno el mapa bueno parece para entretenerse un rato está bien no soy yo muy fan de porque por ejemplo el modo se que metieron del modo zombie ese de los hombres lobo de halloween por la verdad no me gustaba una mierda no valía para nada bajo punto de vista ahora está el modo metro donde tener tienes un boss está gracioso pasas el tiempo no me desagrada y este mapa pues bueno para pasar un rato creo que también es como el otro en el otro modo te conviertes o sea te infectas es el modo infección te infectas te conviertes en mutantes ya serán dos es cuatro si será muy parecido al otro modo al modo este de halloween de otra cosa que me ha llamado bastante la atención es la nueva sala de entrenamiento vale es opcional de acuerdo ya que el anterior estará está lo que tiene es mucho más edificios como ya vemos el entrenamiento va a ser mucho mejor o sea que tenemos casas pero para entrenar bien queremos entrenar con nuestro equipo con nuestro squad para para no estar en una para entrar el ruseo para entrenar mira tenemos los hangares tenemos las casas tenemos edificios vale esto es la parte de abajo y tenemos parte de arriba donde tenemos más todavía mira tenemos los edificios de busca tenemos los edificios principales de todos los mapas para entrenarlos tenemos algo nuevo es una avioneta una avioneta que la verdad que está graciosa corre 65 kilómetros por hora entre 65 y 70 kilómetros por hora está graciosa no me no me desagrada no voy a hablar hablar más de ella porque bueno es una avioneta que vuela eso sí puede tener mucho de que hablar porque al final por el aire si pueden subirse dos no pueden subirse dos por el tema de disparar del aire no no sí sí pueden subirse dos por el tema de disparar del aire pues está bien pues está bien pero esto es el apocalipsis no amigos esto es un nuevo evento en el ángel que va a estar buenardo el evento de los meteoritos o sea caen meteoritos la verdad que es como bueno estaba el evento del faraón y ahora está el evento de los meteoritos donde pues mira tenemos zona un área de lucha vale una oficina una nave que está marcada en el mapa vemos vos tenemos un gran voz vale donde están los meteoritos pedazos de meteorito que trae el meteorito amigo mío mira el meteorito lo que hace es que baja la gravedad con lo cual salta más alto o sea es como si estuvieses en martes me voy a suicidar hágase para atrás por favor que me voy a cerrar ya vale madre esta vida tiene el arco y aquí está el boss ahí está el grandullón lo bueno es que tenemos saltamos más alto no hay no hay gravedad vale tenemos más monstruos al final lo ganas lo matarás y te dará un arma te dará un look genial vale bueno está buenardo un evento pues bueno son eventos los eventos me gustan no me desagrada en las casitas estas que salen en las torretas que salen o en la en las naves armazón estos que salen del evento también tenemos un boss tenemos un boss y muchos pequeños monstruos muchos pequeños zombies o lo que sea son los mismos que el modo infección si nos damos cuenta son los mismos pero en el evento del ángel y que te dan un buen luz tiene un boss grande ahí sale el boss va a ser el boss 3 2 1 ya y sale el gran boss va a estar bien va a estar bien no me no me desagrada la idea mira tenemos una gran metralleta no me desagrada la idea y lo último que quiero comentar son las armas nuevas tenemos varias armas nuevas entre ellas tenemos un nuevo cerrojo de acuerdo de capacidad de cinco balas es antiguo se usaba si no me equivoco la tercera guerra mundial amigo mío y bueno es un cerrojo pues me recuerda al car bueno un cerrojo nuevo un cerrojo nuevo tenemos c4 el c4 la verdad que está bueno tiene un radio de 25 metros y son 16 segundos para que estalle o sea estamos hablando de 25 metros en el juego son muchos esos 25 metros es un radio o sea lo mismo da para arriba para abajo izquierda para la hecha para el centro para adentro da lo mismo da lo mismo da lo mismo la nueva matachanchos la nueva matachanchos amigo mío que cambia que cambia pues bueno es el diseño el diseño en sí no cambia mucho más el diseño de la matachanchos vale 75 tiene 50 con extendido 150 vale y tiene amigos se le puede poner la mira de punto vale 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 la matachanchos pues bien amigos míos esto es todo lo que hemos visto de lo nuevo que se viene en por mobile en estos meses amigos míos a ver vamos a ser claro esto es en la versión china con lo cual no todo es posible que venga pero en lo que puede ser que venga es lo que podemos esperar el nuevo mapa si bien vale ahí estamos de acuerdo que si viene pero evento de navidad habrá sí o sí se viene el evento de los meteoritos también y los entrenamientos puede ser nuevas armas puede ser amigo mío para más información sigue viendo los vídeos de este canal y ha visto nada te dejo amigo mío un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.